tenemos una nueva caja tenemos también un nuevo personaje y con ellos se vinieron habilidades rotas como siempre Amelia se ven en este nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh Dueling empezamos con los nuevos decks empezando con el deck de Star Seraph los serafines estelares en esta semana estaremos subiendo todos los decks así que si no se quieren perder de ninguna receta no olviden suscribirse al canal activen el botón de la campana para que les llegue la notificación qué es lo nuevo de este deck básicamente la habilidad y los nuevos números las insignias de Dumont ya que todas las demás cartas ya estaban desde antes pero si la habilidad le hacen una muy buena jugabilidad ya que aparte de spamearte monstruos que ya lo hacía el deck te selecciona los monstruos que vas a spamear y además como no es una vez por duelo si no es una vez por turno todos los efectos podemos seguir y seguir spameando entonces no es que se nos acabe en nuestro recurso y la verdad es que el deck ya está demostrando ser un muy buen deck ya en un torneo ganó el primer lugar con tan solo un día apenas tenía horas de haber salido y ya la gente ha ganado torneos con el deck y no me extrañaría que también en esta semanita veamos más torneos en donde este deck topee varias veces así que quién sabe este podría convertirse en un deck muy competitivo vale vamos a ver el segundo y tercer efecto se puede usar una vez por turno como dijimos la primera la restricción de que nada más podemos invocar en modo normal o especial monstruos serafín estelar excepto del extra deck del extra deck si podemos sacar lo que sea pero vamos a enfocar una masada en exit quieren ustedes poner otras cosas pueden poner otras cosas y también los monstruos que en su nombre incluyan número 102 podrán atacar dos veces cada battle face ojito con esto porque seguramente muchos van a estar preguntando oye cómo es que puede atacar dos veces el monstruo solamente el número 102 y 602 van a poderlo hacer gracias a la habilidad vale ahora sí las que son una vez por turno durante tu main face juega un monstruo serafín estelar desde el deck y otro desde la mano pues son de defensa boca abajo pero se pueden cambiar luego luego pero son dos monstruos de gratis y luego tú puedes hacer una invocación normal de otro y listo te cuesta dos de la mano pero ya vas a tener tres como para hacer tus exits con tres materiales que es muy importante para este deck y el tercero es si hay una carta en el campo de tu adversario manda un monstruo de tu campo al cementerio haces el mega morph para que Dumont se cambie a su forma varian y jugamos un monstruo serafín estelar desde el deck al campo en posición de defensa boca abajo que se puede cambiar y también podemos añadir una carta de magia subida de rango desde fuera de tu deck ojito como es una vez por turno podemos seguir añadiendo cartas de magia y aunque ya no nos sirvan las podemos descartar para otros efectos así que si se les ocurre alguna carta que pueda descartar que haga un muy buen uso de las cartas de magia pues lo pueden usar van a tener de sobra tal vez esto luego sea cambiado a que nada más sea una sola vez por duelo que pueda añadir la carta aunque esperemos que sea toda esta parte de la habilidad y que nada más ésta sea una vez por turno pero un poquito más balanceado pero bueno por esto mismo esta es una habilidad que muchos tienen hoy en día y que es una habilidad muy buena para usar con la ofensiva le robamos un monstruo oponente activamos habilidad lo tiramos al cementerio de ese monstruo oponente y ya sacamos uno nuestro para poder hacer otra jugada más grande nuestra no voy a explicar tanto los serafines porque ya son cartas viejas más que nada voy a explicar el efecto extra que dan si es que usamos alguno de ellos con tres materiales para un exit eso es lo importante por eso es que la habilidad te espamea tanto entonces ejemplo este aparte su efecto de búsqueda también cuando es usado como tres materiales para un exit el exit gana el efecto de que en el momento que caiga puede seleccionar una carta en el campo y destruirla y si lo hacemos robamos una carta todo haciendo la carta más importante del deck la carta que si o si vas a caer tres copias y ojito para los que pregunten hay qué pasa si pongo dos o tres copias en un mismo turno y en un mismo monstruo si destruyes tres cartas y con esto puedes limpiar fácilmente el campo vale la silla sigue limitada a dos pero esto es más que nada para espamear entonces ahorita no es la gran cosa pero ok la tenemos por si las moscas y también tenemos otra carta importante quisiera crear a tres la balanza ya que también le da el efecto a otro monstruo que cada vez que se invoca un monstruo de manera especial desde la mano inmediatamente después se robó una carta y si si tienes el mismo monstruo con tres materiales vas a robar tres cartas lo vamos a mostrar en los duelos y bueno el último tampoco tiene un efecto agregado pero simplemente es el que se prefiere usar porque también te hace otra invocación especial en caso que lo necesites y listo las demás cartas son cartas staples que tú puedes meter la que tú desees recomendaría digo hoy en día se juegan muchas negaciones de monstruos y que son las que más te recomiendo y obviamente las cartas para robar como tenemos varios robos igual puedes robar hand traps creo que va a ser lo ideal pues tal vez reducir un poco de las cartas de por aquí si es que tienes más hand traps y bueno del extraec tenemos varias opciones primero que nada todos los monstruos que te pidan tres creo que van a ser de los mejores porque generalmente son muy buenos pero como al ser muy costosos pues no eran tan recomendables pero ahorita como esta cosa pero hace fácilmente podemos utilizar los tenemos a este hay siempre en el primer turno haremos al oro boros para quitarle una carta de la mano al oponente también tenemos al del toros y bueno algunos otros ejemplos de que nada más están dos pero podemos aprovecharlos como es un deck de luz podemos aprovechar ese también y aparte tenemos a los nuevos monstruos los monstruos ases de domón los números 102 ya saben que podemos comprar un material en este caso para este partir a la mitad del ataque de un monstruo aparte de negar efectos y este si usamos al 102 le baja cero el ataque aparte que le niega el efecto y aparte cada uno se puede proteger este cada vez que lo entiendo destruir puedes comprar todos sus materiales para poder proteger y este no más tiene que acoplar dos entonces y muy buenos monstruos para poder hacer o tecas y acuérdense que gracias a la habilidad podemos hacer dos ataques y aparte también tienen su negación en todo caso pero bueno los dejaré con las repeticiones estas fueron por parte de phantom bullet en el disco y quieren ver un poco más duelos ahí dejó algunas cuantas repeticiones extras links del disco en la descripción ahora sí lo dejo con las repeticiones que se diviertan vámonos a el primer duelo todos fueron grabados en rey de duelos vamos a ver cómo le va a phantom bullet a ver empieza phantom bullet hace la habilidad invoca un monstruo desde la mano el que roba y también invoca desde el deck otra copia de ese y aparte otra copia lo chido de esto es que los tres pueden darle el efecto y tiene tres veces el efecto de robar entonces hace al orboros porque se llama y oro boros los tres efectos activa su efecto de oro boros para poder robar una carta vale le hace tifonazo y aparte limpia su propio tifón para poder sacar otro monstruo con los rockets lanzamiento borre vale activa el lanzamiento saca otro monstruo de la mano y como invocó de manera especial se activan los efectos roba una carta roba dos cartas roba tres cartas aún cuando se acopló a uno como ya le dio el efecto ya pudo robar las cartas vale hace un sincro 8 hace al tenji y le hace effect bailar para que no pueda usar su efecto destruyó el monstruo le hace 3000 de daño casi le gana habilidad invocó monstruos de la mano es el star será invoca otro de esos puede destruir dos cartas ya e invocó uno de estos entonces en el momento que hace el exit en el momento que cae puede destruir 22 cartas gracias a los cetros hace el del toros el efecto estuve carta boca abajo y destruye al tenji con pom aparte roba ya tiene el necroballe para que no pueda hacer nada desde el cementerio no pueda mover nada del cementerio saca el tracer lanzamiento borre saca este wey pero no se puede mover va a revivir pero no se puede mover como dijimos destruye para sacar otro wey yep negado saca el ogro del vacío destruye nada más y así ya puede negar cartas de magia trampa de todas maneras tiene la habilidad invoco un monstruo invoco otro monstruo del deck y es un cetro y hasta ahí vale no invoco otro vale de todas maneras cambia y ahora evoluciona en su forma varian y así ya puede sacar otra carta aparte de la rank of magic ya nada más cuánto aceleró que ya casi tiene de así si tiene otro monstruo en la mano vale invoca al serafín aparte que lo puede digievolucionar entonces ya con el efecto de destrucción ya es más que suficiente ahí está la animación que hace dos veces el cargado de una flechita destruye pum robo una carta y evolución la verdad es que ya se extendió bien y gis vámonos al siguiente duelo contra otro dumón ese va a ser más de ejemplo el duelo anterior vimos como los tres monstruos dorados podían robar tres cartas se dejaban el efecto vamos a mostrar otra cosilla que son las tres destrucciones es un cuantal invoca un psíquico le niega el efecto para que no pueda evolucionarlo en su forma exit no pueda sacar su mega sword cambia de monstruo al blanco saca al de fuego revive al de agua le hace lanza prohibida para que la carta de magia no lo puedan no pueda evolucionarlo en su otra forma ofensiva se lo roba para que no le hagan ningún daño y así morfo evolución invoca invoca desde el deck lo hace es otra parte de la habilidad para quitarse al monstruo poder evolucionar en su forma varian poder sacar otro monstruo y poder sacar su carta de magia de sube a rango tiene dos de los cetros entonces va a poder subir dos cartas que nada más hay dos en el campo activa efecto destruye destruye un bombón y recuerden que también va a atacar dos veces y aunque no ganaba este turno estaba difícil que el otro pudiera hacer algo con una sola carta vámonos al siguiente duelo ya tiene racha de cuatro y es contra una como se llama shadol nada más dejan un monstruo en modo defensa ya que tienen efecto de volteos invoca el cetro se invoca de manera especialista se fijan ahorita no activo la habilidad saca otro monstruo ahora sí la habilidad cambia la silla gamer vas también sacar a su otro monstruo y tienen los cetros también hace exit como nada más uso dos no puede destruir no no activa los efectos de la silla entonces le quita el monstruo habrá sido mejor invocar otro monstruo para poder tener la destrucción de los cetros vale activa habilidad ahora sí saca dos monstruos invoca uno otro cetro y ahora sí si juega con los tres ya el cetro va a poder hacer su destrucción aparte que va a poder destruir una carta digo robar una carta en caso de que invoque manera especial entonces hace su monstruo insignia destruye una carta es winda entonces saca otro monstruo destruye activa efecto para robar dos cartas y aparte vuelve a atacar recuerden que eso de volver a atacar es por la habilidad vale nos hace una fusión la de tierra y activa los efectos de los monstruos le va a robar al monstruo pero dice no lo voy a usar para una fusión hacia la sombrañeca construct destruye una carta boca abajo y se activa el efecto para recuperar se activa el efecto también se lo va a robar de una vez tira el cementerio gracias a esta al construct y aparte recupera gracias al de la tierra y el que tiró le busca a otro monstruo activa la olla de la avaricia recupera cinco monstruos para poder robar dos cartas coloca dos aparte activa la carta de trampa para poder voltear al halcón y revivir al cuerpo spin ahora sí tiene triple set activa habilidad para cambiar su monstruo construct por otro monstruo serafín ya tiene dentro arranca magic saca winda para que nos pueda hacer una sola invocación especial pero las el cal es prohibido para poderle negar el efecto hace la carta de trampa para poder hacer revivir un monstruo perdón y saca otro monstruo y otra vez tres cartas activa efecto tira el cementerio activa efecto le va pero hace la de evolución para cambiarlo de una vez para que no le afecte el otro y hace también una fusión en el cementerio gracias a la carta de trampa maneras puede cambiarlo y ya con eso ya que no tiene nada sorpresa hace el efecto pero ojito se lo va a negar para que no lo cambie a cero pero no hay problema se protege con su propio efecto de quitando dos monstruos y vuelve a invocar doble monstruo ahora sí no hay problema de que no lo puedo bajar a cero tiene otro monstruo que puede bajar a cero y que se lo baja y ahora sí 2900 a la cara y yis vámonos a un último duelo esta vez contra un play maker esta vez vamos primero vamos a ver empieza con la habilidad invoca desde la mano invoca desde el deck dos para robar e invoca uno de manera normal que es el centro para sacar otro monstruo los voltea a los tres y hace el primer exit el oso borus ya tiene para robar dos cartas en caso de le hace un efecto bailar de todas maneras vale para que no le quita una carta de la mano entonces tiene la y la digo no kissy kill perdón le hace negación pero tiene el hogar así que puede sacar otro monstruo no hay problema que se lo niegue hace su primer link le hace otro calis prohibido se lo niega ya no puede revivir destierra tres monstruos para poder invocar al caos levionero destrona como todos fueron de luz creo que fue no pudo hacer mucho vale desinvoca el serafín se invoca en especial la silla gamer también este va a invocar a otro así hace el caos varian sacando un cetro para así poder destruir una carta con el cetro ya tiene la evolución entonces invoca a se activa el efecto de él como se llama la esta cosa pero no sin antes revivir ahora si revive pum destruye y le hace la evolución varian ahora sí creo que muchos van a tener la pregunta de qué pasa si ya tiene el cetro y la hago la evolución varian vuelve a activar el efecto del cetro vamos a ver se activa el efecto destruye no no es cierto no destruye nada más le bajó el ataque debido a que usó a este y si es que necesitas usar tres materiales y ahí nada más usó un solo material aunque le haya pasado los materiales vale ataca dos veces debido a la habilidad life gemela saca otra quisequil ya con eso puede hacer todo el combo pero tiene efecto bailar así que ya con efecto bailar ya es más que suficiente es lo chido de este deck que puedes tener varias hand traps debido a que tienes varios robos con el monstruo dorado por eso es que también es muy importante tener pero una familia eso es el deck de star seraph como dijimos parece ser que se va a posicionar bien dentro de la tier list parece ser que esa espameo de monstruos es tan bueno que podría ser que lo veamos dentro del metro pero ustedes díganme qué es lo que opinan si creen que va a entrar al meta o creen que nada va a ser un buen row eso sí de que te lleva ridos de los que lleva ridos de los estados pero bueno ya estaré leyendo en los comentarios puede parecer todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo les agradecería si dejaran su buen like ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye